Porque para Bolivia y el mundo, este es el arte musical de Hacha Malco 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 Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán al cantar y bailar la morenada. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Y si lo encuentro mañana me la llevaré a Oruro, a mi cosita diventa, rinconcito del amor. Y si la encuentro mañana me la llevaré a Oruro, a mi cosita diventa, rinconcito del amor. Música Sombrerito bolsalino, quien te ha robado, linda chulita. Sombrerito bolsalino, quien te ha robado, linda chulita. No llores más, sin sombrero, más bonita te ves. No llores más, sin sombrero, más bonita te ves. Mamá Panchita, suma taiquita, aguayo quieta si, santa casta. Mamá Panchita, suma taiquita, aguayo te pasí, santa casta. Para seguir llorando en esta vida, para seguir sufriendo el reto. Para seguir llorando en esta vida, para seguir sufriendo el reto. Música 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 ¡Fuerza! Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte, adorarte y respetarte hasta el fin Flor de los Andes Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte, adorarte y respetarte hasta el fin Flor de los Andes En el carnaval de Oroa y Cecilia te voy a encontrar Carnaval, caramante morenita de la central En el carnaval de Oroa y Cecilia te voy a encontrar Carnaval, para amarte morenita de la central ¡Fuerza! 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 Morenada Ballivian La morenada Con fuerza Querido Tomás, bienvenido ¿Bailamos? ¿Seguimos bailando? ¿O nos vamos? Bueno, nos vamos Este es el ritmo bien Chukuta, Paseño, Pico Verde Para todos ustedes La Cunahuita No quiero que llores, me grita Recordando mi amor Si en brazos de otro te he visto Por eso me amamos No quiero que llores, me grita Recordando mi amor Si en brazos de otro te he visto Por eso me amamos Por ti voy a sufrir Por ti voy a llorar Si en brazos de otro te he visto Por eso me amamos Por ti voy a sufrir Por ti voy a llorar Si en brazos de otro te he visto Por eso me amamos Por ti voy a llorar 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 Porque no quiero que llores, me grita Recordando mi amor Si en brazos de otro te he visto, por eso me amargo Es lo que lo que llores me grita, recordando mi amor Si en brazos de otro te he visto, por eso me amargo Por ti voy a sufrir, por ti voy a llorar Si en brazos de otro te he visto, por eso me amargo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si te vas, te arrepentirás, te arrepentirás Porque nadie te amará como te amo yo, como te amo yo Porque nadie te amará como te amo yo, como te amo yo Si tú decides volver no te esperaré, no te esperaré Porque a mi lado tendré ya otro querer, ya otro querer Aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu corazón He perdido la esperanza de tu corazón ¡Gracias por ver el video! Porque soy pobre tú no me vas a querer ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Gracias! Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Un saludo para los malacara Está por ahí, un fuerte abrazo, muchos besos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!